Me coge el aire, yo le he pañecido Mira que me acoge el aire, vaya un santo reino Me coge el aire, yo le he pañecido Mira que me acoge el aire, vaya un santo reino ¡Opa! ¡Y si está! ¡Y si está! ¡Y si está! ¡Opa! Hoy te cuesta, soy nuevo del mundo a ti Hoy te cuesta, soy nuevo del mundo a la feria A mí no existe la alegría, yo te cuento de la muerte de ella A mí no existe la alegría, yo te cuento de la muerte de ella Yo creo que no hay sonido, ser verdadero, por eso Dios despido, ahora me está en el cielo Yo creo que no hay sonido, ser verdadero, por eso Dios despido, ahora me está en el cielo Hoy te cuento de la muerte de ella, yo te cuento de la muerte de ella Y las de santos de él, vayamos a la gloria Marecitos, abecitos, abecitos Marecitos, abecitos, abecitos Marecitos, 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 abecitos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!